Conductores siguen experimentando algunos retrasos en el área de McAllen y Farg. Durante esta madrugada se presentó tráfico muy pesado en la línea con dirección al oeste debido a la construcción. A través de un tweet esta mañana informaron que desafortunadamente seguirá el atraso por el reabrir del expressway. Mencionaron que este tiene que expanderse porque aún continúa la construcción y agregan que su contratista está haciendo lo mejor posible para terminar pronto. Octavio Sainz, portavoz de TexDot and Farg, comentó que el mantener al público bien informado es su principal objetivo y que seguirán dando información acerca de los adelantos en dichas obras viales. La única cosa que le pedimos a la gente es que tenga un cierto amplio y entiendan que eso es parte del crecimiento. Es una embolesia pero comparación del tráfico de grandes ciudades como Austin, Houston, San Antonio no es igual. Pero nos estamos empezando a parecernos a ellas. Sainz agrega que la construcción que se lleva a cabo por la calle McCall y Stewart se espera que dure hasta el miércoles y continuará de nuevo el domingo. Mientras tanto toda la construcción en las líneas Westbound de la Interestatal 2 se espera que finalice aproximadamente el 13 de diciembre.